De viaje te invita a recorrer los cuatro puntos cardinales de nuestro hermoso país de la mano de los que saben. Viejos conocedores de su tierra nos muestran las delicias de su localidad. Su tradición y sus costumbres, sus espectáculos. Esto va a estar de primera, eh. Sus deportes más exóticos. ¡Qué bueno! Sus paisajes majestuosos, las maravillas de su flora y su fauna. Siempre entre comidas típicas bien regadas. Estamos de viaje. Viví de viaje solo por Acua Mayor.